Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario, el nuevo contra México, Argentina, entonces sabía que con Argentina orgida, porque si... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo del Monterrey se enfrenta a los Pumas. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que los rayados del Monterrey vencerán a los Pumas. Cracks, si ustedes quieren ver este partido en vivo, suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos en este sabadito futbolero, y es que amigos, en esta ocasión, los rayados del Monterrey se enfrentan a los Pumas en la última jornada de la Liga MX. Cracks, este partidazo se va a jugar, se va a disputar el día de hoy, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, horario familiar, para que ustedes amigos, no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los rayados del Monterrey, como recordaremos, llegan bastante bien a este compromiso, y es que amigos, los dirigidos por Bucetich, y además vienen de haber vencido 2 goles a 0 la jornada pasada al equipo de Mazatlán. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de los Pumas, los universitarios, el equipo de los Pumas, llegan a este compromiso después de haber empatado la jornada pasada, 1 a 1, frente al equipo de la América. En la tabla general, encontramos a los rayados del Monterrey, en la primera posición con 37 puntos, mientras que los Pumas se encuentran en la posición 12 con apenas 18 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Pumas y el Monterrey, lo podrás seguir por la señal en vivo de, amigos, este compromiso, única y exclusivamente lo podrás ver, lo podrás seguir por la señal de Fox Premium, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche, en horario familiar, para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video.